Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venador ampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas se les peló Baltazar Solo el que trae moral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango que un corrido una canción Ay Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afinen sus instrumentos Que va a empezar a cantar Con el grupo laberinto Va a empezar a parrandear El mérito 6 de enero Se festejaba al cazar Hay caballos muy ligeros Que ya tienen su corrido Este es un caballo prieto Sus dueños son tres amigos Le dicen el quema tierras Trae lumbre desde potrillo Apenas tenía dos años Fue y les ganó en Albuquerque En la grande de la feria Cien cincuenta mil de verdes De ahí siguió su camino Alola American Derby El dos mil ocho en septiembre Clasificó allá en Ruidoso Les puso el segundo tiempo En la final fue la suerte Cayó una tromba en la pista Se le complicó al jinete La sangre del quema tierras Le andaba hirviendo por dentro Fue a Hobbs y le ganó el Derby Delcia se trajo doscientos Ramón y María González Al rancho y a Iván sonriendo Entre un lampar en el paso Corrieron la de campeones De allá de los talamitos Bajaron a los mejores Que ahí venía el favorito Decían los conocedores Alejandro Medellín Montando en el quema tierras En las cuatrocientas yardas Con dos largos les ganó Dieciocho setenta y tres Un tiempo récord les dio A los dos meses el prieto Ahí mismo en su lampar Dieciséis setenta y uno Marcó el reloj oficial En las trescientas cincuenta Puso otro récord mundial Allá cerca de Albuquerque Se prepara el semental Ramón Homero y el Junior Por ahí se ven festejar Del prieto de trece cuartas Su hazaña escrita Ya está Dinero extranjero En el pantanal cerca de Tepic También hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos De donde quiera llegaban Si no los conoces No agarres partido Porque se llevan tu lana Mi compa Echalino Y mi amigo Echarranas Llegaron desde Las Vegas También apostaron Y también perdieron Por no conocer las bestias Mi compa Echalino Ay salúdenme a mi compa Echarrana De lado derecho Brincaba una yegua Y al otro al Coyul paseaba Y es pebre y la yegua Y corona el caballo Era del pueblo Las Varas Un traje de manta Bordado en hilaza Y un morralito de tela Un huichol en su mula Sacó cien mil pesos Y los apostó a la yegua Por fin se vinieron Gritaba la gente Y una lista se miraba Violenta la yegua Se vino en las riendas Y al Coyul dejó en las trampas Se alborotaba la gente Allá por Atlanta, Georgia Se presentaba un caballo Con tremenda trayectoria Trump My Record Es un hombre De Adán Y Jesse Espinoza En el rancho En el rancho El centenario Tuvo su primer mechiada Un milloncito de verdes Al rojito respaldaban Cuentan que hasta los güeritos En el traquer se rajaban Comprado en una subasta A un precio muy elevado Y Jesse y su socio Adán Sánchez No les temblaba la mano Lo llevan a Cristo Rey Allá con él y el cubano Ahí le va compa Freddy El mayoló desde Houston Fue quien hizo los honores Alex Carrillo en las riendas Del tromba y récord señores Pasó su primera prueba Según los conocedores Había llovido en la pista En su segunda jugada Condición de cuatro añeros Y lo llevaban con faja Le bastan cincuenta yardas Pa' impresionar a la raza Le llaman fuera de serie Por lo que hizo allá en el traquer Yo solo sé que el caballo Trae turbinas pa' toparle Y sus dueños mucha lana Por si alguien quiere jugarles Se escapó el águila real Como lo había prometido Se escapó el águila real Como lo había prometido Ninguna ley de la tierra Jamás lo verá cautivo Su destino era los cielos Lo firmó amado Carrillo Logró el control de los aires Porque de veras podía Piloteando sus turbinas De la muerte se reía El hombre gozo a lo grande Mientras le duró la vida Hagan sus cuentas señores Los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones No se ven todos los días Si Carrillo lo logró Es porque lo merecía Lo siento mucho primito No podrán extraditarme Voy para el Guamuchilito Me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos Los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro Con el valor forman trío Tal vez por eso Tal vez por eso Carrillo Era garbanzo de Aquilo Amigo de mil quilates Y adoración de sus hijos Nave 727 A gusto volé contigo Se me está prendiendo el foco De hacer un viaje al olvido Y dejarles la tarea A ver cuando dan conmigo Tiene una patita blanca Y rayadita a la frente Es un óscoro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostó Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Aire que rojo yo y su hermano Ya les fueron a pagar Unas patitas de verdes Y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete Se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver La bolsa era buen dinero Por la clase del cadete Tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso el primero Venía una yegua a la sana La trajeron por ligera La montarró y baldillés Salió en la puerta de afuera El randimondo al cadete Le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua Y luego se separó Pero a los nueve segundos El cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco Otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel La banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete De gusto anda bailando Y con botellas de remy La gente está celebrando Es muy perdido En una piel dorada y tersa Que por amarla está mi vida Condenada Puedo jurarles que hasta duermo De cabeza Me tiene loco Su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca Por la calle Con su cadencia al caminar Como se mueve Y ver al viento Su pelo descajar Y al sol que pinta Su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar Ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido Consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo Yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza Yo no sé por qué le diste Tanta belleza Una mujer son chingaderas De la cintura Para arriba es una virgen Y para abajo Una potranca de carreras ¡Ay mamá! ¡Llame! Vivo esperando que aparezca Por la calle Con su cadencia al caminar Como se mueve Y ver al viento Su pelo descajar Y al sol que pinta Su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar Ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido Consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo Yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza Yo no sé por qué le diste Tanta belleza Una mujer son chingaderas De la cintura Para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Por las calles De ese pueblo De ese pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto a esa mujer Porque de ella Anda el indio Enamorado Y muy triste Sé por qué no la he vuelto a ver De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose Enredándose en mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco la vuelvo a ver No hay remedio No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No sé qué va a suceder Al cabo que ni quería Indio perra De esos ojos Yo quisiera Unas miradas Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No sé qué va a suceder Que bonito Sonora y su sierra Y mejor Sus mujeres hermosas Todo aquello Vivió Chano Armenta Y al cantarle Mi pecho Soyosa Diecinueve años Piso esta tierra Para ejemplo Dios hizo las cosas Por las tardes Montaba caballo Le gustaba pasear Las muchachas Como reina Era la más bonita Él con muy buenos ojos Miraba Pero mucho La amaba Ramiro Aquel rico Del rancho Las parras Se acercaba El veintiocho De octubre Empezaron Las ferias Del pueblo Todo mundo Vendió Sus cosechas Se juntaban Malandros Y buenos Se llenaban De gente Las calles Festejando A San Judas Hasta veo Por mandato Y poder De aquel rico Aparecen Tres hombres Armados Se rasgaron Los velos Del templo Cuando el plebe Cayó acribillado Solo el viento Tocó las campanas Y aquel rico En la plaza Tomando Cuando ya Casi el sol Se metía Enterraban El cuerpo De Chano Que tristeza Se vivió Aquel día Con la banda Y mariachis Tocando Al que toda La gente Quería Menos Aquellos Que lo Mataron Empezaba A llover Esa tarde Regresaban Ya del Campo Santo Una luz Alumbró Todo el Pueblo Y al bajarse Ramiro Del carro Solo el cielo Cobró Su venganza Como Furia De Dios Con un Rayo Tengan Tengale Miedo Amerino Cuando se Arrisca El Sombrero Traje En la lista Un teniente Pa' Coleccionar Su cuero Porque es Como Los Coyotes Argo Yudó Y Traicionero Música Bajaron Dos avionetas En las En las Llanuras De Lobos Merino Fue A Recibirlas Porque Era Grande El Negocio Que Había Arreglado Al Teniente El Mismo Le Planeo El Robo Por Eso No Tengo Amigos Prefiero Mi Es Mitigüeso Esa No Piensa Las Cosas Ni La Traición A Los Nervios Escupe Muerte A Distancia Todo Depende Del Dedo Música En Dólares Son Millones Eso A Mi Me Vale Madre Pero Cuando Haces Un Trato No Tienes Por Que Rajarte La Traición Es Muy Corriente No Se La Perdonó A Nadie Se Subió A Su Camioneta Se Tomó Un Trago De Vino S I Buscar Al Teniente Se Lo Encontró En El Camino Le Dio Catorce Balazos Que Perrón Se Vio Merino Por Eso No Tengo Amigos Prefiero mi esmidi hueso, esa no piensa las cosas Ni la traicionan los nervios, escupe muerte a distancia Todo depende del dedo Allá en Sonora hay un rancho, casi llegando a Chihuahua Abajito de mulatos y saguaripas se llaman Allá nació un chamaquito y ya nació con agallas Es leña de buenos troncos y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas, pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito y casitas en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Ay, ay, ay De Sudamérica, Alaska, yo lo miro desde el cielo Me tratan como en mi casa, a donde quiera que llego Es yulo el sol que me alumbra, pero no como en mi pueblo Fue descalcito a la escuela y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito y casitas en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Que le escriban un corrido, no me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran fino que lo demostró corriendo De pensar que lo dormimos El llanto no lo contengo Nos dijo Herminio González cuando llegamos al rancho Se ven tristes los corrales, falta mi mejor caballo Si su nombre no lo sabes First Prince Dainaz es el cuato Cuando me duele el dos añero Por él no apostaba nadie Ganó y lo reconocieron Porque demostró su clase Y la portada le dieron En la revista Los Teraques Martín Perejo lo cuidaba Desde que estaba pequeño Por eso lo preparaban Iban a un derbi muy bueno Allá en tierras de Luisiana Donde va puro veneno Al tiempo que se arrancaron Él tomó la delantera Pero se rompió una mano A tres cuartos de la tierra En tres patas y cojeando Así ganó la carrera Y el escriban un corrido No me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran fino Que lo demostró corriendo De pensar que lo dormimos El llanto no lo contengo Ay señor caballerán Vengo huyendo de la sierra Porque ayer maté a un mayor Que destruyó mi parcela No tuve otra alternativa Puse de por medio tierra Desde luego si se puede Que me venda un buen caballo Quiero que me haga el favor Es que vengo denunciado Y por eso me persigue Un pelotón de soldado No se preocupen Hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos Yo también tengo mi historia Y por eso le regalo Mi caballo y mi pistola Tenga esta bolsa de tiros Y mi borda de barranco Y mi borda de barranco Ahí le va también mi cuerno Que siempre ha dado en el blanco No lo ha asustado el gobierno Ya está curado de espanto Perro nunca come perro Así lo dice el refrán Hoy por ti Después por mí Mañana Dios nos dirá No quiero saber su nombre Y menos pa' dónde va Se busca por Michoacán Y por toda la nación Al temible Juan Corona El que nos mató al mayor Que ya se subió a la sierra Pa' su mejor protección Yo conozco la historia Zenón La que nunca se ha echado al olvido Sé que nunca has andado seguro Por pendientes que tienes mi amigo Lo dijo un viejo carretonero Nunca has podido dormir tranquilo Ten cuidado Zenón Torres Vélez Hace mucho que perdiste el fuero Y volar la parvada de cuervos Y ya no te protege el gobierno Se te acusa de muchos colgados Y ahora anda peligrando tu cuero Se encajó su pistola rameada Y agarró con coraje su cuerno Voy a probarte que yo soy hombre Y no me escudo con el gobierno Y no me escudo con el gobierno Se ofendí porque colgué alimañas Que vengan a cobrar si es que debo Una nube negra se aproxima Y se oye el aleteo de cuervos Iban atravesando las milpas Y se esconden tras de los chiqueros Pertrechados en Hontorres Vélez Comenzó a tumbar los pistoleros Fue un rural famoso en Zacatecas Jubilado después de los años Acabó con bandidos muy grandes Pero dejaron muchos retoños Que quisieron volar como cuervos Ni siquiera llegaron a tordos Ya me voy viejo carretonero Tu sotol ya está muy traqueteado Otras muertes apunta en mi lista Que mi libro ya está terminado Quiero que esto te quede bien claro Estoy viejo pero no es poleado Estaba rayando el sol De esa preciosa mañana Cuando cargaban la droga Rosendo y Lauro Quintana Llevaban una misión De cruzarla por Tijuana En Sonorita y también En San Luis Río Colorado Cayeron muchos agentes Que ahí estaban esperando Siguiendo por Mexicali Como alma que lleva el diablo Subieron la rumorosa Como a las doce del día Y una camioneta blanca Muy de cerca lo seguía Les decía que se rindieran Que nada les pasaría Rosendo les contestó Con rugiente metralleta Los hombres nunca se rajan Aquí les va mi respuesta Rodando hacia el precipicio Agentes y camioneta Llevaron hasta Tijuana Como a las cuatro serían Como a las cuatro serían Los tenían volentinados Las fuerzas de policía Pero se habían disfrazado Nadie los reconocía En la cajuela del carro De una aduanal federal Metieron todo el paquete Para su misión final Y al llegar a San Isidro Quien lo podía imaginar Así terminó la historia Que empezó aquella mañana Siguen sembrando el terror Por la unión americana Son dos hombres de valor Hijos de Lino Quintana Para un hombre de Durango He compuesto este corrido Para Agustín Nava Núñez En los remedios nacido Hoy radica en California De los Estados Unidos De Durango salió pobre Pero honrado y muy sincero A su esposa y a sus hijos Hoy no les falta el dinero Les da cariño y estudio Los cuida con mucho elmero En Los Ángeles radica De la vida disfrutado Se pasea por Las Vegas Washington y Colorado Tomando con sus amigos Con la banda por un lado Agustín Nava Núñez Muy querido Por sus compadres Ayones Por parte de los Garcías Tiene amigos de a montones Muchos por él Da la vida Ya se ha visto en ocasiones Nunca busca pleito a nadie Pero jamás se ha rajado Cuántas veces le ha ofrecido Siempre parejo ha jalado No demuestra cobardía Aunque lo tengan rodeado Ya les conté la verdad No se les vaya a ocurrir Hacerle un daño a Agustín O ya no podrán vivir Tiene amigos muy violentos Que no temen a morir Con el permiso de todos Voy a cantarle el corrido A un hombre que no es valiente Pero sí muy buen amigo Por todos muy apreciado Por el modo que ha tenido En el rancho las tranquitas Cerquita de Culiacán Fue donde nació mi amigo Sincero y muy servicial Su nombre es Oscar Barrasa Un hombre a carta a cabal En el año 89 Sufrió un inmenso dolor A su hijito de tres años Diosito se lo llevó Llora siempre al recordarlo Porque mucho lo adoró En California reside Con su familia dorada Trabajando con el merón Para que el día de mañana A sus hijitos del alma No les haga falta nada La canción triste recuerdo Le lleva hasta el corazón Porque recuerda a Oscarito Que fue de su adoración Seguido le lleva flores A su tumba hasta el panteón Oscar todo el tiempo ha dicho Que en el día que se muera Que quiere que los sepulten Con banda y con balacera Que me entierren junto a mi hijo No me dejen donde quieran En el rancho las tranquitas Seguido lo ven paseando Con toditos sus amigos De la vida disfrutando Con la gente que le estima Y los amables tocando El año del 26 Garza Valdés Tamaulipas Murió José Silva Sánchez Líder de los agraristas Lo fusiló la cordada Estas son sus mañanitas De Villagran Tamaulipas Ya lo venían persiguiendo Rumbo a la sierra chiquita Silva Sánchez iba huyendo Pero ahí en Garza Valdés El sueño lo iba venciendo Dentro de una rastrojera Silva Sánchez se dormía Y su sombrero de lana De la calle se veía Al pasar por esos rumbos Lo denunció un tal García Como las ocho serían Cuando preso lo tomaron Pero antes de fusilarlo Por el pueblo lo pasearon A las cinco de la tarde Al paredón lo llevaron ¿Cuál es su último deseo? Preguntan los asesinos Silva Sánchez les contesta Tierra pa' los campesinos Y una escuela con mi nombre Para educar a los niños Adiós la sierra chiquita Adiós también mi ranchito Adiós todo Tamaulipas Adiós Virgen del Chorrito Murió José Silva Sánchez Ya les canté sus versitos Voy a cantar un corrido Aquí lo traigo anotado Para darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que pongan mucho cuidado En el rancho de Huisiopá Ya ustedes recordarán El señor Valentín Félix Le disparó por detrás La carga de su pistola A don Leonardo Payá El hermano de Leonardo No estaba en aquel lugar Se hallaba en el otro lado Allá en el valle imperial Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses se van pasando Con penas y amarguras Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba oscura Que Valentín se burlaba Bailaba en la tumba oscura Bailaba en su sepultura Se vino de Mexicali Disfrazado de Tejano Traía una pistola super Puro parque americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín Félix Cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta misma Ríndete Valentín Félix Te vengo a quitar la vida Valentín Félix Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Valentín quedó tirado Valentín quedó tirado Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios Que Dios los tenga en el cielo ¡Ay, ay, ay! todo se me pide a mí y si quieres y si puedes y si no tú lo sabrás comprometete conmigo que renieguen los demás no vieja yo tengo mejores frutas por ahí yo no te quiero para nada vieja barrigona vieja panzona ahí te ves este verso dedicado para el que te anda pretendiendo ahí te voy con ese novillo no harás neveras de veras no un cuerno lo tiene gacho y el otro se le cayó a ver sargento heriberto éche de un trompetazo en honor de esta mujer y el pretendiente que la acompaña ah ahí les va otro así de destemblado está el viejo con el que andas por acá tu viejo como el cuello de la tía cleta melón pero muy jugador si mañana o el pasado te vuelvo a ver por aquí te de hacer los cuernos leña para que te acuerdes de mí para mí con ejito vieja vieja tú eres como la mujer barbuda que desde lejos se saluda con ese novillo no harás de veras un cuerno lo tiene gacho y el otro se le cayó que dirán los de tu casa cuando me miran tomando pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando y ándale pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale pero hasta cuando deja en tus padres de andarte cuidando y ándale ¡Y ándale! y ándale ¡Y ándale! Que vengo a verte siempre Hoy resbalando Es que tengo mala suerte Pues que me está lloviznando Y ándale Pero si vieras Cómo son lindas estas borracheras Y ándale Pero qué bellas Pasó las noches Paseando botellas Y ándale Me dices Que soy un necio Porque me ando Emborrachando O a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuándo Dejen tus papás De andarte cuidando Y ándale Uy vieja Yo te conocí Pepita Antes de que fueras melón A mi Dios le pido vida Pero más poco me importa Que te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañaba Me hiciste llorar Solo sufrimientos Diste a mi vida Este cruel despecho No lo he de borrar Aun después de todo Yo te sigo amando Y quien sabe Cuando te podré olvidar Muy ilusionado Estaba yo contigo Cómo fui tan ciego Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado Donde fui a caer Mira vieja Una sentencia Si caes en mi tribunal Mi declaración de todo Te mando por Lucifer Solo sufrimiento Solo sufrimiento Diste a mi vida Este cruel despecho No lo he de borrar Aun después de todo Aún después de todo Yo te sigo amando Y quien sabe Cuando te podré olvidar Muy ilusionado Muy ilusionado Estaba yo contigo Cómo fui tan ciego Para no entender Era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado Y yo por confiado Donde fui a caer Vámonos Vámonos Sé que me vas a llorar Sé que me vas a llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Con dinero Sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra le daré No tengo todo mi reina Ni nadie que me compreta Pero sigo siendo el reino Una piel en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Y aquí va la filosofía Rodar y rodar Después me dijo Un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero Sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra le daré No tengo todo mi reina Y nadie que me compreta Pero sigo siendo el reino Le doblez de mi reina Y nadie que me compreta Por eso lo que quiero No tengo todo mi reina Y nadie que me compreta